Este lunes por la noche los benitoferentes podrán salir a disfrutar el 15 de septiembre con plena seguridad, ya que se verán destinados 105 elementos de seguridad pública para monitorear que todo esté bajo control. De esta forma, el personal de bomberos también participará para la seguridad con 15 informados, quienes estarán desplegados en puntos estratégicos, según dijo su director Miguel Cochoa. Para más información visita diarioholaverdad.com.mx